Esta es Doña Panera, una perra que lleva hace muchos años aquí botada en el camino. Fue abandonada. Con el tiempo, le dio artrosis. La perra cada día sufre más de frío. ¿Alguien me quiere adoptar? ¿Quiere llevarme con él? Quizás pueda pasar mis últimos años acostadita tranquila. Marcela me trae comida especial. Me encanta la comida que me trae, pero no me puede llevar como se ha llevado a otro. Soy grande. Ayúdame a irme, por favor. ¡Panera! ¡Panera! ¡Hermosa!